Un tortero reloj, el tortero juega, a un fin de torterio. Un tortero reloj, el tortero juega, a un fin de torterio. Un tortero reloj, el torterio. Un 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 torterio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Hallo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 P ¡Gracias! ¡Gracias! ah 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 Sr. ¿Por qué? El otro problema, ¿verdad? El otro problema, ¿verdad? El otro problema, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha dado un número? ¿Por qué? ¿Qué es el otro problema? ¿Por qué? No, 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 no. Gracias.